Música Buenas tardes gente, quería invitarlos el 26 de septiembre el evento que hacemos del Family Team de vuelta en la Matera con los protocolos correspondientes de barbijo, alcohol y gel medimos la temperatura en la puerta la entrada va a ser 300 pesos por auto no importa la cantidad de gente es por auto el lugar es acceso este, Bajadas Carlos Gentes en la Matera va a haber servicio de lunch va a haber stand de estética de gorras todo tipo de cosas baños químicos tachos de basura para que tienen todas las cosas correspondientes y es un lugar de campo para que disfruten el día en familia Música 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 Bueno gente, los esperamos el 26 de septiembre a las 10 horas en la Matera Lo Música 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 Música